Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti el reporte. Mi gente Zapps Grupero, la revista digital, hoy nos encontramos aquí desde Universal Music y vamos a reportar y traerte todos los detalles de la presentación del nuevo disco Hoy de los Socios de Ritmo. Así es que acompáñenos aquí en Zapps Grupero. Hoy, hoy, así se llama el disco, los Socios de Ritmo Hoy, porque hoy nos da la oportunidad de saludar a sus amigos de los medios, nos da la oportunidad de poder convivir con nuestra gente y hicimos hoy un nuevo logotip, una nueva versión de nuestros éxitos, compartimos con artistas profesionales, hicimos nuevas regrabaciones, usamos tecnología, usamos todos los medios para hacer un disco de hoy. Por eso es que le pusimos al disco, Socios de Ritmo, Hoy. Pues mira, normalmente los temas son encuestados. Después de que se graba todo, son encuestados bajo varios inodales. Entonces lo que se escogió fue el de Alex para lanzar, saliendo este disco, lanzarlo como sencillo. Y yo creo que no ha sido tan mala la elección. Ya tenemos más de 6 millones de views en YouTube. Yo te voy a decir lo de Yurén, el tema es loco, para comenzar. El tema es un tema de tipo desmovido y con letras así, medias. Y el chamaco está, y ya viste el video, no sé si lo has visto, se movió y paró a la gente. O sea, que se hizo una buena elección, se hizo una buena fusión y se hizo un buen resultado que fue el video. Sí, tiene buena imagen, también tiene imagen. Y tiene imagen juvenil, exposición, todo. Entonces, pues también es parte del impacto que quieres tener, ¿no? Vamos a estar... Ahí te voy a decir. Este sábado 10 estamos en Catemaco, Veracruz. 17 de noviembre estamos Tecás, Yucatán. En el mes de diciembre nos presentamos en la Feria de Chilpancingo. Vamos a la Feria de Chilapa Guerrero. Vamos a hacer una gira por la península de Yucatán. Vamos a estar en Puebla Capital, en Jalapa, Veracruz. Y hay bastante trabajito, gracias a Dios, combinado con la promoción ardua que estamos haciendo. Y pues en nuestras redes sociales, ahí ven a detalle nuestra agenda. No vas a creerlo, pero nosotros ya estamos pensando en el siguiente. Y el tema ya está martillado, listo para lanzar. Es uno de ellos. Tenemos varios temas que tú nos podrás recordar, que también están ya pensados. Y como te diste cuenta, en ese disco lanzamos un tema que en su época fue muy criticado por los músicos de los sindicatos y de mucha gente, porque pues no se, no podían entender que este tipo de música lo tocan grandes orquestas con 30 maestros músicos y que 7 monos músicos hayan hecho un mambo. El mambo, después de Pérez Prado, los socios del ritmo, dicho de la boca de él, porque yo estuve conviviendo mucho con Pérez Prado en los shows. Platicábamos mucho y me decía, oye chico, mambo, después de Pérez Prado, socios del ritmo. Bueno, con mucho gusto. Mira, no, esto no es ningún reencuentro ni nada. Hace unos, hace unos, unas, un par de horas estaba yo comentando con otros compañeros de medios también que el público a veces cuando no tienes algo en la radio o no te ven en su ciudad, piensan que no estás haciendo nada. Y no, nosotros hemos seguido trabajando toda la vida, con los altas y bajas, los 56 años que vamos a cumplir este día 12 de noviembre han sido ininterrumpidos. Si nos va mal con este disco, pues vamos a tener que hacer el otro. Y si nos va bien con este disco, con más razón. Los audios se grabaron con Javier Calderón, nuestro productor, productor de aquí de la compañía, productor de nosotros. Y se hicieron en un mismo estudio. Y la grabación del video tardó alrededor de 12, 13 horas, 14 por ahí. Y fue en unos estudios, ¿cómo se llaman? Foro 360, que está en Naucalpan. Ahí fue la grabación del DVD. Y miren nada más qué chulada de discos sacaron los socios del Ritmo, la neta está buenísimo. Y por supuesto, su sencillo llorar con Alexander H está ocupando los primeros lugares en todos lados. Así es que adquiéranlo y por supuesto síganlo todos a través de Sapsgrupero, la revista digital. Soy Mike reportando para Sapsgrupero, Alan Reynoso en las cámaras. Y recuerden, Sapsgrupero, estamos en todos lados. Esto fue el reporte exclusivo. Corresponsales, Sapsgrupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.